¿Qué es el equipo de Chivas? Entonces, en eso trabajamos, en eso estamos compenetándonos con la idea del técnico para poder resolver los partidos. Es un hecho que en el segundo tiempo el equipo mostró más movilidad, más intensidad. La revolución que se hizo con Aldo, con Fierro, fue importante para el resultado. Y bueno, hay que sacar las conclusiones rápidas y también ver qué es lo mejor para el equipo. Yo creo que en el primer tiempo fuimos más ordenados, porque también Cruz Azul, salvo la del gol, tuvo una o dos jugadas en todo el partido, no tuvieron más. Hace rato vimos un poco del video, vimos la referencia, tienen claro a qué van a jugar el fin de semana. Es un equipo que va a partir del orden, que va a buscar contra golpearte con la gente rápida que tiene. Y bueno, en nosotros está ir resolviendo cada jugada ofensiva y defensiva para cargar esto a nuestro lado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video